Let's go Vamos, vamos, Peñita Siguiente, seguimos en el directazo Gente, en el eventaco En el evento, en el evento Vamos a una tarea confidencial Buscando coleccionales Que por cierto Vale, sí, quemar, quemar y después Después, que, 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 que Vale, vale, creo que este ya sé cómo hacerlo ¿Eh? Interrumpe, enemigos, protegidos Vamos Vamos a por eso Vale, a ver Creo que aquí ya no hay más Ah, sí, voy a hacer esta Voy a ir para aquí Me quedan tres por aquí Y esta Al parecer hay una brecha en el perímetro Las coordenadas son las del National Mall El canal de transmisión era de la NSA No sé quién más ha recibido la llamada Pero quiero que te ocupes de esto Esta ha sido una locura Esta ha sido... Sí, este que está en gris Vámonos Eh, vale Desde aquí Es que me mola Esas son las partes que me mola Igual que el parrio ¿Qué pasa, Peña? A ver, a ver Te voy a dar cosas Ahí tienen Chaval, que me achino la camiseta La achina... Vale Vámonos Por Washington, chavales ¿Estás en DC? Estoy en DC Te vi Te vi Y me volví Puesto de control alíado cerca Lo sé No sé, me mola ahí Tien, 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 tien Estoy acabando un café y son las 8 de la noche Bueno... Que 8 8 de la tarde 8 de la tarde A las 9 de la noche Y a las 12 En el mediodía En verdad Ya es la tarde Tal como lo oíes No es mediodía Es tarde ya Punto de tarea Confidencial Detectado Olso ¿Y este avión algo? No ha guardado esto Olso Ah, es verdad Hay un puesto de control Aquí normalmente Véalo Buah Está todo fresco Olso ¿Será que abajo? Toma ya Se notaba Se veía bastante, ¿no? Pero Es que gana de volver a la zona oscura, ¿eh? Es que veo algo así Me recuerda tanto a la zona oscura Quizá entrego mañana Ah, bueno, mañana es lunes, tío Escanear entrada Eh, aquí solo hay tres Tío, ha sido una rotura de cabeza la otra, ¿eh? Vamos, comenzar Investigar el general de esta ención de la NSA Que se mete bajo el national bomb Buah, chaval Secretos De las altas esferas del gobierno Se han detectado guardianes enemigos La NSA avisa de una brecha en el perímetro en el National Mall Tendrás que guardar el sitio y reiniciar la alarma Vale A ver que nos encontramos aquí, ¿no? Buah, tío Estoy viendo cuadros y todo y estoy acojonado, ¿eh? Como sea un mensaje secreto oculto De Capitol El Capitolio Objetivo prioritario detectado Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Quemarlos, ¿no? ¿El escudo? ¿O me lo voy a quitar? ¿Qué me puedo poner? ¿No tengo algo para interrumpir, tío? Lanzando Un lanzado químico Vale, la verdad Lo puedo que van con esto, ¿eh? Antidisturbios Torreta Intimidadora Bomba adhesiva Quemadora explosiva Trampa Trampa aturdidora Pues creo que trampa aturdidora A ver, señor, no sé Bueno, bueno Pulso Bloqueador Bloqueador Uhhhh Llegadora Bueno, vamos a quemar Hola, no tengo para quemar Espera, espera Siéntese que me pongo esto ¡Ah, está mal, está mal! ¡Allá vamos! ¡No! Me saque lo quemaba directamente Vale, espera, espera Tengo el objetivo encima Vale, a ver este No tengo nada, no tengo nada Compadre Quédate ahí, quédate ahí Uno Dos Ah, porque nos acorde Toma Ah, no, ahora no está protegido, ¿no? Ahora sí Toma 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 Hola, ¿dónde está? Ah, pero no está protegido este ahora, eh A ver, ¿este sí? En el blanco Toma 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 No los quemo, tío, ni para atrás Los colmillos negros habrán activado los protocolos de seguridad al intentar colarse en la zona Nos alertan de una brecha en el perímetro Agente, sería maravilloso que desactivases la alarma Me está empezando a poner de los nervios Mira, hermano 8 de 30 En un momento 8 de 30, vamos No entendía, tío, protegidos Lo pensaba antes, tío Coño, claro Protegidos por los guardianes Tío, el lanzaquímicos este no me acordaba, eh Que era así O sea, que tiraba y se quemaba directamente Mejoraría, había algo así De aquí todavía Tengo de aquí, ¿no yo? No hay nada por aquí Seguimos, seguimos Vale, vale, vamos a quemar Hay que focalizarse en una, ¿sabes? Voy a intentar quemar Bueno, y lo de pegarle a los protegidos Esa Aquí estoy viendo puertas y mierdas, ¿sabes? Vamos a tirar para adelante Y veremos Qué sucede O qué hay que hacer Cuidado Mantenimiento ¡Cierra la puerta! ¡Lujo! ¡Venga! Una puerta secreta Tengo que amuflar Ya empezamos, primo ¿Ese ordenador de ahí dentro? No wait No wait No wait No wait No wait No wait Vale, vale Me como la cabeza ahora ya Antes de hora, ¿sabes? Porque Conseguir acceso a la instalación Vale, pues eso, ¿ves? Ya empezado Me reviento la puerta de una Y ya está ¿A que no hay nada para acablarse? Vale, vale Hay que arreglar eso Vale, vale Vale, vale Preparar Que ahora ya Me voy a complicar yo mismo ¿Sabes? ¿Se ha pasado tan mal En la anterior? He estado Yo que sé cuánto rato Con los códigos ¿Está arreglada? Vamos Venga, cabrones Mira en el flanco Mira en el flanco Juegos de aquí Todo el día No voy a ver Está todo loca la tía ¿Eh? Tenemos un nuevo agente de división ¿Es bola? Es una pirómana Venga Acceso concebido Con las huellas Javier Y con los guantes que llevo Ah, bueno Porque solo son las huellas de estirar Mira, mira Lleva los dedos Si hay plantas Me mola Siempre igual Vale, vale Ya se cree Como ya ¿Se ha quedado completado ya? No lo creo Ya está Ya hemos quemado Vale, vale Mira esto Mira esto ¡Guerpo, cuerpo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bro! ¡Esperate! ¡Estoy... 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 Vale, vale Sí Tío ¡Eh, no, no! ¡No! ¡Mira! ¡Les quito lo rojo! Es que no te explican En el evento Tío De que va No, no O al menos No he encontrado Donde me lo explican Vamos Mira, aquí hay otro A ver, mira ¿Sale esto rojo? ¡Vale, vale! ¿Eh? ¡Estoy... 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 Vale, vale! Perdimos a uno Vale, y claro No quedan guardianes Cuando te cargas O sea, no quedan protegidos Cuando te cargas A un guardian No se... No se... No sabía Esto, tío Es como que le quitas La protección Con el huervo a huervo Creo que entonces Lo puedes matar Pues vas a escalar Oigo normal Un momento de fumar. ¡Uah! Como me mola esta mochila en él. Así pequeñita. Miren las pequeñas que hay tío. Estas son gigantes. Vale. Alarma desactivada. Protocolos de seguridad desactivados. Es preciso reiniciar el sistema para restablecer sus funciones. Radio enemiga interceptada. Recuperad la energía y asegurad los errores. Refuerzos en camino. Alfa, tenéis vuestras órdenes. Acceso conferidor. Estoy buscando. ¿Serás? Ahora solo un momento. ¿Veis eso ahí arriba? ¡Yo no los cargo! ¡Bien! ¡No! ¡Qué cabrón! Vale, bravo. A ver. Toma. Me ha contado. No. Ah, pero ya no están presentidos. Todavía no he llegado. Todavía no he llegado. Tengo tanto rato sin pelear. Están llegando por aquí. ¡Están llegando por aquí! ¡Están llegando por aquí! ¡Están llegando por aquí! Intento reactivar los sistemas. Quiero asegurarme de que el sitio sea seguro cuando te marches. Fijare el mástico. Alegen... No, huool. Venga. Me he guadado. Cambiarle el fusible. ¿Quién? Ohintention. No. Oh, ahí está. Oh, ac1000. de momento este no está teniendo un puzzle asegura el sitio no queremos que los colmillos negros accedan al centro de datos ah no, pero se ha quemado no da igual sistema alterado protegidos, protegidos vuelve a estar protegido si creo que si, que le quitan la proteccion estoy flipando con esto lo llevas a ver ayer lo harán lo suyo en un puto día y aquí veo muchas zonas para explorar todo el rato radio enemiga interceptada alfa no responde beta gamma y delta id a la última ubicación conocida de alfa e informad beta gamma y delta pua estoy colando en un sitio chungo eh no esto es lo que yo busco erica gonzález la puta bio ingeniería se está cargando el planeta no se cari el planeta se la suda lo contaminan todo y luego nos venden maíz transgénico mientras puedan embolsarse otro millón por ellos y salimos ardiendo no vamos a la reunión que reunión si te lo dije el grupo al que me uní por internet van a celebrar una reunión se niegan a quedarse de brazos cruzados mientras el planeta arde quieren cambiar las cosas no serán los tíos que quemaron aquellos árboles con la excusa de que eran híbridos no eran híbridos joder eran unas abominaciones LOL esta guay esto de las tareas comerciales me mola como que te percatas mas de todo ¿sabes? la trama el lore lo único que a ver la sé la que vengo a ver se está completando algo cafería, cafería de extensos y de integridad lo vi ayer que locura el Javier este era de Nueva York creo mira en Nueva York me quedan tres tengo cosas por hacer ahí aún Emily Show también me suena muchísimo sur de Manhattan del pentágono 8 de 10 zonas contaminadas zulos pero no está aquí pero no está aquí ¿no? detrás de campo ah, está aquí ah, chacho eh, universidad de aquí es un juegazo es un juegazo tío es un juegazo tío para decirte que había vuelto y que no me han secuestrado en el metro te quiero y no te olvides de escuchar mi podcast el profe dice que si consigo 50 oyentes me da un crédito más no voy ha quedado infectadísima el podcast de esta ¿no? bienvenidos a KenlyCast el único podcast de la universidad de Kenly que os da un p*** extra para vuestras carreras de historia y audiovisuales os habla Evie os voy a contar un poco la historia de Kenly Evie sé que habéis oído rumores sobre una sociedad secreta que construyó el obelisco y algunos de los edificios del campus pero ¿cuál es la verdad? pues bien, nuestro querido general Kenly fue miembro de los arquitectos de oro era el propietario original de esta zona vea club nocturno ese que he hecho antes de este señalado los señalos de campo, no es como una historia y que había que construir el embalse para satisfacer necesidades morales, intelectuales y prácticas un efecto tenía complejos de mesías y aunque fuera la mentalidad de la época, era un machista de cuidado ¡Lol! que suena de nada busca alguna ID para sortear la autorización de seguridad que grande que es el subfusil Chavales, la mochila era tan grande la que llevaba Y el haberme escondido el arma tocha Se ve todo grande ahora su fusil Se ve muy pequeño Aunque creo que el Banshee es mucho más grande en la Vector ¡Ah, es la Vector! Que va, tío, pero todo es enorme Más pequeña Más pequeña Más pequeña Más de la sigla Acceso concebido Sato guapo este mapa, tío, me mola un puñado ¿Qué coño es la NSA? No me acuerdo Me la llevo Escaneando, identificación de la NSA, Joshua Kim, recursos humanos, nivel de seguridad 1 National Security American Seguridad Nacional Americana Tiene toda la pinta ¿Qué coño significaba la NASA? ¿Qué coño significaba la NASA? Investigación espacial americana No me la llevaría Se ha caído un plato Menudo loot, ¿no? No. Me lo llevo todo parece que esta tarea es muy del chip es que la voz del tío este también mira la basura tío está lleno de mierda porque parece mierda de verdad por partes si sañacos tienen más y un poco más pero así esta ya que no saque entre medias nada con el culo que debió llevar escaneando empleado de la NSA gestor de datos saúl burrán nivel de seguridad 7 debería darte acceso a los servidores ya está entonces estas plantas están en el domo de sky de decoración no ¡hola! ¡es un fotón! ¡no voy! ¡Hala! Se ha pulverizado. Quería tumbarlo para verlo mejor. Nadie os loa. ¡Oh! ¡Por Cristo ya! ¡Oh! Muy sencillo. No puedo meter dos ampollas en un sobre y depositarlo. Ponlas en una caja con hielo seco y usa el servicio express. Las aduanas no aceptarán un paquete de Rusia en suelo americano. Y si el hielo se derrite, el H3N6 se deteriora a menos 27 grados. Tranquila. Yo me encargo de las aduanas. ¿Cerremos el trato? ¿Para qué las necesitas? Estaba usando el H3N7, pero se me mueren los sujetos. Necesito el H3N6 por su mayor periodo de incubación. Parece la voz del Brock. Del de Pokémon. De los dibujos. No sé si es el mismo. Pero vamos, que es una voz famosa. Es que ese tío no envejece con la voz. O sea, lo hemos mirado. Vámonos. Falta una grabación nada más. ¡Ah! El trufeo de la mochila será un rompecabezas, ¿no? También. Equipo beta acercándose a la zona. Gamma despejado. Seguid con el barrido. Bueno, en plan peli, ¿sabes? ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! Esa voz también es buenísima. Está arriba el jambo, ¿eh? Vamos a hacer un cambio aquí de cobertura que no me ven. ¿Para arriba? Me han visto. ¡Hala, que no puedo ir por aquí! Están rayados, ¿eh? Está todo lejos, tío, el guardián. ¡Ah, no! ¡Espera, espera! A ver. Ya, a ver. Ya, ves. Es como giradísimo. ¡Ey! ¡Yo te cubro! ¡Nos están rodeando! ¡Wow! Voy a tirar como ha vencido. ¡Ah! ¡Presionate! ¡Ah! 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 El drone es kamikaze Ahora entiendo el sonido ¿Como me vuelve? ¿Por aquí? No, no! Ya, 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 ya. ¿Qué se requiere a tu equipo? ¿Qué se requiere a tu equipo? ¿Estás cayendo en tierra? ¿Ale está el vehículo? ¿Pensura la...? ¡Buah! Mierda, esto me lo quería cargar, pero pensaba que iba a joder el sistema. Mierda, esto me lo quería cargar, pero pensaba que iba a joder. Mierda, esto me lo quería cargar, pero pensaba que iba a joder. Mierda, esto me lo quería cargar, pero pensaba que iba a joder. Mierda, esto me lo quería cargar. Mierda, esto me lo quería cargar, pero pensaba que iba a joder. Mierda, esto me lo quería cargar. Mierda, creo que el temar ya lo tenía. Mierda, esto me lo quería cargar. 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 Ok Pues nada, un audio y el trofeo Ha llegado el momento de buscar Ya decía yo A ver Datacenter aquí ha estado Buah, chaval Datacenter ¿Dónde estamos? Que no hay una mierda A ver si esto de las bombillas tiene algo que ver Yo juraré ahí no hay nada Y no puedo bajar Antes he visto Eso Eso es lo que he visto yo antes Algo tiene que haber aquí Porque Cuando hay algo amarillo No sé si se pudiera ir por ahí ¿Sabes? No 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 Ah, qué susto. Oh, oh, mierda, con cuidado, me la he cargado. Oh, what? What? Oh. 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 Ok. De momento no veo nada. No veo nada. No veo nada. Como que esto es muy grande, ¿no? No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Están explotando las cosas, tío. No veo nada. 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 Las farmacéuticas. Justo. Una industria dedicada a mantener con vida a la gente por medios contra natura para luego explotarla. Cuantas más pastillas tomen, más dinero amasan. La superpoblación mundial crece y más gente contamina el planeta. No es sostenible. Tiene usted toda la razón. Es un verdadero genio. Solo soy alguien que piensa a largo plazo. Que grande. Que grande. Superpoblación, hermano. No hay más. Demasiada gente. Que grande. Si crees que no hay más躁as. Qué hacamos aquí. Esto sigue estando. La mochila. Niño. Niño, no hay más. La mochila. Niño, no hay más. Niño, no hay más. Niño, niño. Niño, niña. Niño, no hay más. Niño, niño. Niño, niño, niñanos. ol ol está tropezado ahhh qué susto qué se cierran las puertas quizás cuando abro unas se cierran las otras o ... si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No way. Gracias. Solo tú encuentras leña. Gracias. 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 Gracias.